Entonces, abrimos ahora el momento de hacer preguntas a cualquiera de los ponentes y seguro que tenéis todos cosas que queréis preguntar, que no os han quedado suficientemente claras o aportaciones que queráis hacer de cualquier cosa de las que hemos hablado. Yo os paso la palabra y una primera pregunta por aquí. Aquí no van a decir lo de micro, micro. Por una de esas conjunciones de los astros que decía Pablo, te sientan en una mesa de que no correspondía, bueno, aquí sí correspondía, pero coincide que tienes a dos asientos a la derecha, Rafael. ¿Hablabas de esa negativa de los empresarios hoteleros a considerar el bien moral? Bueno, yo que soy empresario, también por defecto me niego a considerar el bien moral y a pesar de que tengo muchísima carga moral, y este caballero bien lo sabe, somos además de socios amigos en Facebook y tenemos muchas discusiones. Entonces, no sé si Ture España es una entidad que esté llamada a este tipo de acciones, pero yo no sé, me pregunto si se ha estimado o se podría estimar qué impacto económico tendría, por ejemplo, en la actividad turística nacional, que España fuese una potencia mundial en turismo sostenible, digo, sostenible, accesible, ya no sabe uno dónde está, que fuera una potencia mundial en turismo accesible, y si no está hecha esa estimación o no se puede hacer, si la tenéis hecha vosotros, es decir, si habéis hecho una estimación de, aunque solo sea por la inteligencia de los beneficios que esto va a proporcionar, vale la pena considerar que una marca país se diferencie por esta iniciativa. Bueno, en principio, Ture España se dedica a la promoción del turismo exterior, la Secretaría del Estado de Turismo sí crea producto o ayuda a crear producto turístico, en principio a nosotros nos interesa mucho, evidentemente vemos una oportunidad, ya sé que es triste el orden de negocio, es una oportunidad de negocio, pero además es un derecho de todo el mundo de poder viajar, con lo cual la estimación del año 2008, lo que he contado antes, se supone que en Europa la capacidad de gasto de la gente con problemas de accesibilidad o problemas de todo tipo de discapacidad, podría ser de 68.000 millones de euros ya en aquel momento, es un estudio que hizo Ture España, pero realmente no hemos hecho el estudio, pero por supuesto a nosotros nos interesaría muchísimo que España sea posicionada como un destino de turismo accesible, un turismo para todos, turismo social, como lo quieras llamar, que todo el mundo tenga capacidad y que no haya ninguna barrera ni económica ni de movilidad para que sea un destino. En el estudio, te digo, se hizo sobre la capacidad económica de gasto de los europeos con algún tipo de problemas de movilidad o de discapacidad, pero por supuesto, lo que pasa es que, claro, pensar que la realidad española es que es un país con varios niveles de administración, otros, seamos la administración central y tenemos la producción exterior del turismo. Las comunidades autónomas son las que tienen regulaciones en general sobre estos temas, es decir, obligar, no lo conozco exactamente, pero obligar a un hotel a cumplir determinados niveles de accesibilidad, imagino que será un tema de comunidad autónoma. O igualmente, las ciudades, en las barras arquitectónicas, se imagina que sean temas locales. Es decir, dado el nivel de administración local, autonómica y general del Estado, nosotros, por supuesto, encantados de colaborar, de participar, por ejemplo, a los autores de reservas, nosotros en la web de Spain.info ha sido, en bastantes niveles de accesibilidad, los ha cumplido siempre, y de hecho, incluso durante algún tiempo, tuvo que, para discapacitados auditivos, hablar en bastantes idiomas el texto para que se pudiera utilizar, vamos, que sabéis esto, que pudiera leer el texto, pero al final se quitó. ¿Por qué? Porque, primero, no utilizaba prácticamente nadie. Claro, después, ¿cuál es el análisis que hacemos de todo esto? Esto es la accesibilidad ya directamente de la página web. Quizá, a lo mejor, porque el ciego tiene otros medios para que pueda leer mejor esa página y no le hace falta un sistema nuestro. Por ejemplo, el sistema de reserva. Nosotros tenemos un sistema de reserva a través de un tercero, y, por supuesto, encantados que fuera accesible. Pero, claro, si esto crea problemas, es que hay que tener siempre el balance de administraciones públicas. Por supuesto, hay que desislar para todo, o sea, que todo el mundo tenga derecho a todo. Pero tienes que tener siempre un balance de lo que se puede hacer con el presupuesto. Y a quién tienes que darle accesibilidad y siempre teniendo en cuenta el presupuesto que hay y las posibilidades que se pueden hacer. Entonces, por supuesto, es un tema muy importante. Es un tema que debemos mejorar. Pero, realmente, nosotros no tenemos todo en nuestra mano para poder llevarlo a cabo. Hace falta que el sector, y el sector, se mueve con incentivos. Incentivos económicos, además. Tú no te lo revuelves y decir algo, pero si el incentivo económico no existe, para que pueda hacer algo y no hubiera rentabilidad, no lo va a hacer. Y si lo obligas, a lo mejor se te queja. Con lo cual, es un tema muy complicado y hace falta balancear entre todos. Pero, bueno, no sé. Bueno, yo te diría, por ejemplo, hace dos... Uno, en fin, en esa labor de evangelización, pues a veces te encuentras con gente que realmente... Nosotros tenemos dos tipos de hoteleros. El hotelero, absolutamente fiel, convencido, ilusionadísimo, que vamos, aunque casi no le demos nada, digamos, en términos de, pues eso, ¿no? Más movimiento, más tráfico, más tal, más reservas, ¿no? Están ahí a pie del cañón, apoyan, están encantados. Cada vez que hay un premio, te felicitan, te envían 20 mensajes. Y luego hay gente que pasa de todo. Entonces, bueno, en el momento que dicen, oye, te estoy dejando aquí 350 euros por año, 400 euros por año para todo el tema del braille, el no sé qué, el no sé cuánto, pero aquí gente no me llega. Entonces, bueno, el caso, hace poco, dos semanas, por ejemplo, hace un año nos conoció Viriato Galdón, que es el presidente de Neoturismo. Estamos trabajando desde hace 15 días con ellos. Estamos haciendo accesible y controlando y certificando toda la oferta accesible de la oferta complementaria hotelera que mueve Neoturismo, que ofrece productos de 140 países, por ejemplo. Ahora han ganado concurso para todo lo que es la oferta complementaria de Renfe. Quiere decir que 125 millones de entradas en Internet de gente que compraba un billete y luego quería saber qué hace en Sevilla. Bueno, pues ese qué hace en Sevilla, a partir de ahora, de la mano de Neoturismo, va a estar con un sello y con los logotipos que hemos visto, más o menos, con Intubido, antes en la pantalla, con todos los sellos de por qué esto es accesible para esta discapacidad. Pues por esto, esto, esto y esto. Hasta ahora te sueltan el logotipo de la silla de ruedas y se quedan tan panchos. Y claro, luego tienes que llamar por teléfono y decir, oiga, lo de la silla de ruedas, ¿qué quiere decir? Entonces, hay gente que se toma las cosas en serio y que, bueno, a las que estamos encantadísimos de ayudar y, de hecho, estamos, ya te digo, desde dos semanas estamos en la oficina de Neoturismo trabajando con todo el sistema de desarrollo de Renfe y de toda la oferta que tiene esta empresa. Pero, bueno, pues es un poquito una excepción, porque el año pasado, por ejemplo, durante una semana en Washington, como embajadores de la ENAT, que es la Red Europea de Turismo Acesible, financiada por la Comisión Europea, pues una semana entera en Washington y, bueno, ahí pasó hasta gente de la familia Disney, que flipó un poco en colores con las cosas que hacíamos, pero realmente pasa el tiempo y no ves que eso cuaje en nada. Entonces, a veces también piensas que hay mucha palabra, hay mucho evento, hay mucha jornada de fitur para hablar de estos temas, pero es un poquito como que vamos a avanzar poquito, que estamos todos muy bien controlando lo que controlamos, no sea que avancemos más de la cuenta, esto se me vaya un poco y yo ya no controle y parezca un poco despistado respecto de otros. Entonces, en ese sentido, hay avances que no se adoptan, no porque no sean estupendos, es porque no conviene y estoy convencido de que es así, porque no entiendo cómo, por ejemplo, podemos tener una empresa en Málaga con la que estamos colaborando, que ha hecho el reloj WIM, W-I-I-M, que es un reloj que te permite ser avisado cuando estás durmiendo en la cuarta planta de un hotel y a las cinco de la mañana arde el hotel, pues te avisa de que hay incendio en el hotel, porque hay un sistema de detección, no hace falta que nadie se acuerde de que en la cuarta planta, quinta planta duerme un señor que es sordo. Entonces, ¿por qué demonios un cacharro que te cuesta 250 euros, que te avisa de inundación, de fuego, de que te llaman al timbre de la puerta y no te enteras, de que tu madre se ha caído en el baño? Coño, ¿por qué no está más difundido? ¿Por qué un cacharro que cuesta 250 euros no puede estar en todos los hoteles de más de 50 habitaciones, por favor? Más de 100 habitaciones, por ejemplo, 250 euros, por favor. Si es que es una habitación y media de tarifa, ¿por qué no está difundido? Pues que nadie sabe, ni Dios sabe que esto existe. Pero es que tampoco sabe nadie que la Lyon-Dau entra en vigor el 4 de diciembre de 2017. Los hoteleros tenían que saber qué es la Lyon-Dau y qué va a pasar con la Lyon-Dau. Pasan de todo, porque esperan que pase, seguramente, quien está al corriente, pase lo mismo que en Francia, que la ley 2015 se olvida porque es inviable, porque es inabordable, porque es excesivamente cara. Entonces, bueno, hay muchos problemas asociados al tema de la buena voluntad, porque también está la información, también está la difusión. ¿Qué querríamos nosotros? Oye, si estamos con un sistema, por ejemplo, que a nivel de reserva hotelera se puede hacer extensible, désele visibilidad y désele difusión. No sé quién debería tomar las riendas. Lonely Planet se ha interesado, por ejemplo, desde Australia. La ENAT lo está esperando para su red de hotelería Pantú. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba la cosa. Lo fantástico y maravilloso, el jueves pasado tuvimos una reunión en la OMT, con cinco directivos de OMT, y bueno, parece que vamos a empezar a trabajar un poco en darle visibilidad a esto en todos los eventos internacionales que tengan que ver con el tema. A ver si es verdad. Tenemos otra pregunta. A ver, voy a ser muy conciso, porque además el último parlante ya ha hecho parte de lo que yo iba a decir. Primero, hablando de la persona que he preguntado antes, se ha equivocado, o se ha creído que se ha equivocado, pero no se ha equivocado, porque yo hace 20 años que trabajo en la accesibilidad, y la mayor parte de los que estamos aquí sabemos que si la accesibilidad, como decía el médico, se hace en tiempo y forma, además de accesible, sostenible y rentable. O sea, algunos estamos ya un poco cansados que se diga que la accesibilidad no es rentable. No señor, si usted hace un hotel y después de hacer el hotel tiene que hacerlo accesible para cumplir una ley, entonces no es rentable. Pero si usted, igual que cumple la normativa de incendios o cumple la normativa de comida para personas que les hace falta que no tenga gluten, etcétera, etcétera, lo hace accesible, ya no se tiene que plantear, como decía la persona de oficina de turismo, ¿para cuántos usuarios es esto? Yo soy como el último ponente que ha hablado, sociólogo, y estoy un poco harto de que la excusa política sea, no, cuando haya muchos usuarios que utilicen esto, yo lo haré. No señor, si es un derecho, lo que usted como hotelero tiene que hacer, o como oficina de turismo, es buscar los recursos para que independientemente de cuántos usuarios lo usemos, les sea rentable. Es decir, no es mi problema, porque yo tengo un derecho. Es su problema cumplir con la normativa, y es usted el que tiene que cumplir con la normativa. No yo, como usuario, esperar atropellar más gente para que haya más personas con discapacidad para que a usted le suponga rentable. Muchas gracias. Mira, te voy a responder con una pequeña anécdota. Cuando le dieron el año pasado el premio Reina Sofía, bueno, antes de Leticia, Reina Sofía de accesibilidad a Frigiliana, en la categoría de pueblos de menos de 40.000 habitantes, si no me equivoco, acto seguido llamamos al ayuntamiento, le llamamos, perdón, cogimos la guía, fuimos a Booking, a ver si había algún hotel en Frigiliana que fuese de un tamaño que exigiera la habitación con el baño adaptado para la silla de ruedas. Es curioso que siempre se acuerdan solo del tema de la silla de ruedas, no se acuerdan para nada ni del braille, ni del relieve, ni etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, como el logotipo parece que ya arrastra la costumbre, pues el logotipo de la silla de ruedas solo se acuerdan de la silla de ruedas. Entonces, llamamos y encontramos solo un hotel que tenía 33 habitaciones. Y, bueno, llamamos por teléfono. Hola, buenos días. Digo, mire, quería saber, por favor, si podría hacer una reserva que me acompañe una persona con silla de ruedas en su hotel, porque, ya digo, la misma mañana que le daban el premio a Frigiliana. Entonces, me pone un señor que me dice, ¿silla de ruedas? ¿Silla de ruedas? Sí, no sé, no sé. Digo, no, quiero decir si tengo una puerta suficientemente ancha, si en el baño hay una barra. No, 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 eso no, eso no, eso no. Te lo digo porque soy el gerente y acabamos de abrir hace tres días y sé que no tenemos, no, eso no lo tenemos nosotros. Digo, bueno, pues, es que yo creo que por normativa, no es por fastidiarle la mañana, pero yo creo que usted por normativa tendría que tener, con 33 habitaciones debería tener una. Digo yo, en Andalucía, ¿no? No, 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 esto está todo en regla, esto lo ha inaugurado el lunes el alcalde, esto está todo en regla, esto está todo en regla, esto está todo en regla. Digo, bueno, ya le dejé ahí el al hombre, todo seguido, tal cual, cual, llamé a Málaga a dirección de turismo de la comunidad autónoma y me pasaron con inspectores y le pregunté, por mi tranquilidad, digo, estoy equivocado, ¿no? Entonces, digo, mire, quería preguntarle, le he dado el premio a Frigiliana y veo que el único hotel que tiene más de X habitaciones, que es este, no tiene habitación adaptada. Digo, ¿esto está conforme a norma y tal? Me dice, no, no, para nada, si me dijo a más de 20 tiene que tener una. Digo, bueno, ahí tiene usted el dato. Claro, la paradoja era que el pueblo premiado con el premio de Reina Sofía de accesibilidad en España, el cliente que llegaba tenía que alojarse en un hotel y hacer el pis en el pueblo de al lado. Yo un poco para aclarar, tienes toda la razón lo que dices, yo a esos niveles lo que quiero decir, si es un derecho, y es un derecho, y hay una legislación y hay que cumplirla. Yo decía cuando, yo no, me refiero, cuando no está legislado, es decir, cuando hay una cosa, por ejemplo, de tener, perdón, por ejemplo, las reglas de las administraciones públicas cumplen los normas de accesibilidad en general, porque nos obligan, y nos parece fenomenal. Pero ya hay un nivel que no es que sea legal, sino que puede ser recomendable, que es tener, por ejemplo, un sistema de reservas accesible en la página web de Tour España. Es recomendable porque tiene un presupuesto y tiene un coste. Con lo cual, claro, igual que introducir, por ejemplo, una página, pero son dos niveles, un nivel que sea obligatorio, que sea perfecto, y además, de hecho, cuanto más avancemos, mejor. Hay otro nivel que ya es de presupuestario, es decir, ¿podemos hacer esto? Si es obligatorio, sí, por supuesto. Si es accesible. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es que no sepamos transmitirlo y no llegue a la información, pero hace tiempo que usted tiene la obligación de que su página sea accesible. Que sí, la AAA, por ejemplo, la accesibilidad, las botas de administraciones públicas las cumplen desde el año 2002. Tiene toda la razón del mundo, pero me refiero que hay otro siguiente nivel, que la base sea accesible, pero me refiero que dentro de las páginas accesibles hay un nivel de accesibilidad que cumplimos, pero hay otro nivel de accesibilidad mayor, que es el recomendable. Eso depende del presupuesto. Y hay cosas que nosotros, por supuesto, intentamos llegar... Si te entiendes, vosotros tenés razón, te lo digo, ¿eh? Y de hecho, nosotros estamos absolutamente en esa línea. Pero me refiero que el presupuesto es el presupuesto y que lo que sea tengamos que cumplir, lo cumplimos. Y de hecho, la AAA yo creo que tiene la mayoría de las posiciones públicas. Y que eso... Vamos, es necesario, obligatorio y lo cumplimos. Un apunte. Un hotel que tenga 10 extintores gasta más en extintores que en web accesible. Si no tiene extintores, le cae una multa que tiene que cerrar el hotel. Si no tiene la web accesible, ni Dios sabe que no tiene la web accesible y nadie le multa. No, no lo sé, está la SSI. No lo sé, sí. De hecho, la ley SSI debería... Creo que era la ley que regula esto. Creo que era en el año 2001. Ya obligaba a todas las páginas accesibles que tengan... Y debería serlo, por supuesto. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Había los puntos ahí de fondo. Antes de eso, un minutín solo. Yo quería también, para seguir este coloquio en el que me estoy quedando con unas ganas de intervenir, que no puedo y no quiero, porque coordino la mesa y quiero dejar a las preguntas. Pero que también nos acordemos que en los concursos públicos, cuando hagamos un concurso público, estamos obligados a exigir criterios de accesibilidad para que luego no pase el decir, pues nos lo han hecho y no es accesible. Si en los criterios, cuando nosotros vamos a encargar algo o vamos a hacer un concurso público, exigimos los criterios de accesibilidad, cosa que se recomienda en Europa y que hemos trabajado mucho con AENOR para que en las compras públicas se exija accesibilidad, eso sería también una enorme ventaja, porque se evitarían luego muchísimos problemas. Y eso ya no es una cuestión de que haya más o menos presupuesto, porque el concurso sin aumentar nada el presupuesto exige que el resultado de esa página web o de lo que sea sea accesible. Entonces, a mí el tema de compras y adquisiciones públicas me parece que los criterios de accesibilidad a veces se olvidan cuando hay una norma que dice que se tienen que cumplir, que es otra parte también. Pero bueno, no quiero intervenir más. Había otra pregunta. Yo estaba por aquí, por aquí por el fondo. No, no es pregunta, es una reflexión, porque sin ánimo, sin ningún ánimo, no es que por lo que he oído en la mesa todo el rato y porque ha salido el tema de la accesibilidad, el turismo, la accesibilidad, la historia de Pablo me la conozco muy bien, porque trabajamos mucho con él y porque yo como pertenecido he sufrido cosas parecidas. Pero simplemente, a mí me veis rodeado de, y lo voy a trasladar a otro ámbito, pero para que sirva de metáfora y que quien quiera entender que entienda. A mí me veis rodeado de cosas de Apple y yo no soy un fanboy. Es que no soy de esos, de la religión de Apple que es que nos encanta, no. Me veréis, no me veréis contando que el país de mis sueños y donde yo viviría porque esto es un desastre, tal, no. Yo vivo muy bien en España, me encanta. Y nunca me veréis decir, jo, Estados Unidos se vive mejor. Se vive, pero yo estoy aquí y prefiero estar aquí. Pero desde luego me encanta, me encanta el derecho sajón y cómo se aplica. En 1960, bueno, después de la guerra de Vietnam, hacia el 67, ha costado muchos años llegar al 1992, movimiento de vida independiente, un montón de gente escacharrada que venía de la guerra de Vietnam que ha tenido que organizarse, hasta que George Bush, padre, declara que no debe llegar ni a diez folios. en 1992, el American Disability Act, el ADA, que lo único que hace como derechos sajones, es decir, aquí todos somos iguales y los discapacitados también. Después, bueno, se puede aplicar de una manera o de otra. ¿Cómo se desarrolla eso? Mucho más sencillo que aquí. Hay muchas menos leyes. En España, probablemente, tengamos más leyes que en ningún país de Europa en materia de accesibilidad. Pero llegan a 508 en materia de accesibilidad a los medios electrónicos y demás. Y simplemente, otra vez, derecho sajón, sencillito, quien quiera vender a cualquier estamento del gobierno de Estados Unidos tiene que cumplir tales criterios de accesibilidad. Es decir, si hay un ciego en una calle y lo pide porque no puede cruzar, la empresa Paco de California tiene que poner un disco accesible y el condado de no sé dónde lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Está en su deber. Está en su... O sea, tiene que hacerlo. Es su obligación. Y punto pelota y ya está. Siempre lo cuento, pero voy a contar muy breve. Yo siempre he querido tener un Mac porque sí que me gustaba como ordenador. Y desde 1988, que vi tres veces a Steve Jobs, siempre me decía yo no trabajo para la calidad, señor. Si usted es ciego, pues no puede acceder a un Mac. Hace el 95, por ahí, cuando se establece la 508, debió pensar ostras, esto es mercado y además yo quiero meter mis tablets en todo el sistema educativo y además lo que sea. Cogió montones de ciegos, cogió montones de sordos, cogió ese qué y en el 97, perdón, 2007, adelantó a todo el mundo en materia de accesibilidad. Ahora no hay partos sin dolor ni ciegos sin Apple, pero simplemente es porque funciona. Y funciona porque hay una ley que le ha obligado a hacerlo y además él lo ha visto como oportunidad. volviendo al tema de Pablo de los hoteles que nunca lo ven como oportunidad si solo se ve como obligación. La aplicación del derecho romano por contra o la mala aplicación del derecho romano por contra me lleva a que ni siquiera ustedes que son videntes y yo que no veo quién es capaz de sacar un billete hoy en la web de Renfe. ¿Quién? Cumple todos los criterios pero además como cumple un poquito más que cumplía en el 2009 cuando se propone sancionarla no, no, perdonarla hombre si es que ya no mata tanto ya no está tan mal y se la perdona y además y además entonces ellos que reconocen el error bien en buena ley dicen bueno, sí es verdad que para los ciegos lo tenemos muy difícil pues vamos a poner un 900 para que los pobrecitos llamen y entonces le sacamos nosotros el billete y además no les cuesta. Ahora bien hay que demostrar que eres ciego carnet de la 11 o lo que sea o no tu número de afiliado los ciegos que no somos de la 11 tenemos cuatro puntos en España para ir a demostrar que somos ciegos y que nos den ese derecho a llamar a ese 900 por favor bueno quien quiera entender que entienda bueno ¿alguna pregunta más? bueno muy bien hay dos preguntas eso es un gusto cuando se pueda ver coloquio ¿verdad? Hola buenos días mi nombre es Tamara García yo soy directora de Ocio sin Límites bueno voy a contar así un poco breve yo vengo de trabajar muchos años alrededor de 10 años ya con personas con discapacidad y creo que hay una gran olvidada en principio la discapacidad intelectual cuando hablamos de tecnología de tecnología accesible siempre abordamos la física y la sensorial pero la discapacidad intelectual pues no no sé por qué no la tenemos mucho en cuenta yo hace alrededor de tres años decidí emprender y montar un portal de reservas accesible desde el principio o sea mi máxima lucha era que el portal desde el inicio la jerarquía el árbol todo fuera accesible para que las personas pudieran entrar independientemente de su capacidad o de su discapacidad ahora es que está muy demora de decir capacidades diferentes yo creo que tienen la misma que todos lo que pasa es que si les apoyamos y les ponemos las tecnologías adecuadas pues pueden acceder ¿no? entonces bueno conozco a Pablo porque se anuncia en nuestro portal con Rural Suite en las barras de las reales conozco el proyecto de WatchCine porque nos seguimos desde hace mucho tiempo en redes sociales y yo lo que he llegado a la conclusión pues formamos parte de Red Estable también yo lo que he llegado a la conclusión es que la discapacidad es muy 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 desconocida para lo que es la sociedad directamente o sea nos hemos propuesto hacer rampas y hacer aseos accesibles pero es que eso no es turismo accesible eso no es tecnología accesible o sea hay que hablar con las personas y hay que ponerse en el lugar y no creo que esto vaya en detrimento económico o sea yo lo que creo es que la mejora social la visibilidad el ser un país responsable con estas personas el adaptarnos ¿no? o sea es que son personas esto es necesario y esto ya fuera de por derecho o por es que es justo es que debe de ser así y cuando y creo que también tenemos muy diversificada aquellos los que nos dedicamos a discapacidad intelectual a discapacidad física a discapacidad sensorial no hacemos un no desarrollamos un portal por ejemplo tú has desarrollado un motor de reservas que tiene en cuenta las personas con discapacidad física y sensorial pero ¿has pensado en la intelectual? a ver a mí me pones en un brete porque no soy la persona que lleva directamente esas cuestiones hay iconografía sencilla para mí también la discapacidad cognitiva es la más desconocida porque y ya bueno si te lo cuenta un hotelero pues ya tendrás que hablarle mucho para que acabe entendiendo algo porque si le dices que tienen que ser las cosas fáciles de entender que la señal del restaurante tiene que estar bien comprensible etcétera un directorio telefónico tienes que poner muy claro con un icono que es recepción o que es lo otro pues ya te dice que que eso es el colmo de lo que él puede llegar a asimilar en la web tenemos todo lo que son contrastes símbolos fáciles de entender todo eso sí pero yo desde luego yo personalmente no sabría que sugerir en el desarrollo más para hacerlo más comprensible a personas con baja con intelecto digamos limitado pero no te sabría responder o sea sé que hemos seguido un sistema de iconos fáciles de explicaciones sencillas de textos breves y todo esto pero aparte de eso si hay más campos en los que más elementos que habría que tener en cuenta yo personalmente no estoy informado de ello con la iconografía nos pasa algo similar y es que si yo pongo en mi sitio web unos iconos que aluden a cultura o que aluden a ocioterapia o que aluden y luego tú pones otros iconos pues claro que quiere decir cada uno queremos decir lo mismo pero que hay dentro de cada icono como es esa accesibilidad es lo que hablamos de poner la silla de ruedas que hay detrás de poner un icono de silla de ruedas porque a lo mejor a la entrada te encuentras un escalón yo lo que aprendí de estos tres años es que cuando desarrollamos buscamos o sea no desarrollamos para la discapacidad en general sino que la diversificamos que vamos buscando digamos también el nicho de mercado en vez de ese valor moral esa capacidad de generar riqueza en la diversidad riqueza social la gente con discapacidad intelectual aparte de tener un problema de acceso a la tecnología es una frustración constante hay una brecha tecnológica para estas personas y les encanta viajar hay un problema también económico y es que muchas veces le hacemos descuento a las personas con discapacidad cuando realmente deberíamos aplicar el descuento a las personas de apoyo para que puedan acceder las personas con discapacidad entonces bueno nosotros con ocio sin límites lo que intentamos bueno y otra cosa es que también el turismo accesible muchas veces se basa en hoteles y transporte y restauración cuando las personas quieren hacer actividades nosotros en la web lo que menos tenemos son hoteles y restauración lo que más tenemos son actividades pero usted explíquele a uno que hace piragua y ya verás que fácil es la adaptación a uno que hace piragua le preguntan oye y para que participen las personas con discapacidad intelectual y hacen madre mía no 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 esto como es y le digo pues mire que fácil usted poniendo una pulsera roja en la izquierda y una pulsera azul en la derecha como ellos no saben muchas veces no discrimina izquierda y derecha pero si colores azul y rojo ya tiene una adaptación la discapacidad es muy desconocida y deberíamos visibilizarla más mucho mucho más y relacionarnos sobre todo relacionarnos con gente con discapacidad muchas gracias yo te diré en esta web por ejemplo puedes simplemente soplar o emitir un sonido o aporrear cualquier tecla y ya está activado la opción que acaba de escuchar por ejemplo alguien con poca comprensión tú puedes decirle quieres ir a Murcia a Alicante a Madrid y cuando oye Madrid dice abre Madrid o sea no tiene ni que buscar el on ni el click o sea siempre con que sople con que haga con que aporree cualquier tecla ha abierto Madrid luego abre el nombre del hotel abre la tarifa o sea quiere que puestos a poner cosas sencillas digamos incluso como decía antes yo podía ser ciego muy dimanco y haría una reserva online en ese sentido es muy fácil de usar el sistema y luego la iconografía que hemos hecho es hasta de cocina elevable en altura por ejemplo cocina accesible pasilla en un apartamento o sea hemos hecho iconos nuevos para cada una de las cosas que nos han podido ocurrir nos quedan algunos todavía por hacer un tema importante solo para que lo conozcas porque decías que del tema has oído hablar de fácil lectura pues también sabes simplificar los textos también es una cosa que viene muy bien no solo a personas con discapacidad intelectual sino también a personas extranjeras que les es también para para todos los traductores cuanto más simplifiques pues pues mejor te va a venir entonces si si no conoces ese tema en el CEAPAT también te pueden apoyar en eso la web de nativa está ahora mismo como bloqueada tenemos solo un sistema no dos de accesibilidad porque estamos haciendo una transición a in suite también o sea que estamos y la página cambia por completo a wordpress para que veáis si alguien por curiosidad entra y tal lo que vais a ver no es lo que queremos que se vea realmente que os agradezco a los ponentes porque tiene mucha riqueza el coloquio y cuando los ponentes os pasáis el tiempo pues no hay posibilidad entonces de verdad otra vez mil gracias sí buenos días yo soy presidenta de una asociación de mayores y estoy además gratamente sorprendida porque el avance tecnológico realmente es increíble pero estoy pensando bueno yéndome de extremo a extremo que por ejemplo el turismo accesible no estaría de más que comenzaran las compañías de autobuses y que pusieran un medio para poder subir y bajar los peldaños de 40 centímetros que tienen algunos no ya a personas incapacitadas simplemente a personas mayores incluso dudo si los autocares que hacen los recorridos turísticos urbanos llevan plataforma para sillas de ruedas porque tampoco lo sé sé que los urbanos nuestros la llevan gracias a un a una persona muy cercana a nosotros que además la tenemos aquí sentada y no sabe cuánto tendremos que agradecérselo siempre pero realmente los que hacen los viajes turísticos de bueno tanto algunos hasta internacionales pues en fin tienen que pensar en que la accesibilidad sobre todo de mayores no ya de personas con discapacidad es prácticamente una aventura de escalado gracias si quieres puedo comentar sobre esto no es simplemente lo de España nosotros nos encargamos a la promoción de interacción de turismo no de esto pero tienes toda la razón de hecho tienes toda la razón yo he vivido como comentaba Cristina en Noruega cinco años de consejero de turismo y muchos noruegos desean les encanta venir a España por el sol y muchas personas mayores noruegas vienen a España y hacemos viajes de inspección con los turoperadores con ellos y nos encontramos realmente que mucho que mejora no solamente esto sino por ejemplo en muchos hoteles no hay huchas por ejemplo hay baños les cuesta mucho trabajo muchos turoperadores noruegos por ejemplo para personas mayores nos decían todos estos problemas de accesibilidad contra toda la razón del mundo pero hace falta trabajar entre todos hace falta concienciar nosotros estamos por supuesto encantados de ayudar a concienciar el sector la sociedad nosotros todos es una labor de todos pero por supuesto autobuses hoteles ciudades hay muchísimas cosas que mejorar pero tiene que ser una labor de concienciación por ejemplo me agradezco mucho lo que dices de verdad me está pidiendo muy bien venir aquí porque no conozco este mundo es decir es apasionante la cantidad de cosas que se pueden hacer lo interesante que es la tecnología para cambiarlo realmente merece mucho la pena conocerlo y hablar con la gente estos encuentros realmente son magníficos para eso para conocer gente conocer tecnologías conocer actitudes a mí realmente me está pareciendo estupendo la verdad muchas gracias un inciso creo si no me equivoco creo que la normativa en general de hotelería prima y premia a la bañera sobre la ducha creo que para tener cierta estrella si no tienes bañera no tienes estrella y eso es un absurdo normativo flagrante creo que es así no podemos centrar en toda esta discusión hay una pregunta más atrás más que una pregunta era una reflexión que quería hacer porque sí que es algo del derecho romano tenemos muchísima legislación en materia de accesibilidad tenemos un país que es un pionero en el del turismo como bien han comentado todos los ponentes y quería hacer la reflexión de que tenemos también esa necesidad de un vocabulario común esos iconos que se están poniendo en las páginas web cómo se puede reconocer luego lo que haga yo soy Tania Marcos trabajo en AENOR la Asociación Española de Normalización y Certificación y quería ayudar a dar esa imagen de que realmente llevamos muchos años trabajando y lamentablemente hay muy poca visibilidad de los resultados conseguidos que no son pocos pero que sí que se van haciendo poco a poco muchas tareas incluido en el campo de la discapacidad cognitiva integrar todos esos aspectos que desarrollen todas esas necesidades de accesibilidad y que se conviertan en requisitos de igual nivel a los temas de cumplimiento legal temas de calidad temas de medio ambiente porque la accesibilidad no entonces muchísimos vocales en comités técnicos de normalización están trabajando desde hace ya muchos años y quería hacer el inciso aquí también en la conexión con la tecnología se están normalizando los destinos turísticos inteligentes un proyecto de ciudades inteligentes que lidera la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Segitur también y en breve habrá una norma lo más importante no es que haya muchas normas evidentemente las normas están ahí la legislación está ahí lo importante es que la gente lo conozca y sobre todo que vea las bondades no las debilidades las normas siempre se van a poder ir mejorando lo importante es que haya y que los empresarios los que facilitan la tecnología los que la tienen implantar en sus hoteles en sus restaurantes que realmente se conozca y que ese turista sepa la oferta sea además de nivel internacional y ahí también pues CEAPAT está apostando por esta internacionalización y la contribución de las administraciones que hoy está siendo muy importante entonces comentar eso que se sigue trabajando en esa línea esperamos también la parte positiva igual que se han hecho hoy presentaciones y cuando uno lo ve dice es que hay norma también tienen que ser presentaciones posible la letra que se está aquí diciendo esa es la verdadera fuerza de la un agradecimiento a esto que se está haciendo desde desde Funteso y desde y a todos aquellos que están luego en al despliegue de estos de esta de esta accesibilidad como como a ser siempre gracias muchísimas muchísimas Tania yo estoy encantada con 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 esta mesa con este diálogo pero creo que todos nos merecemos un café esta mesa hemos dicho que es de tecnología para disfrutar de la vida pues dando un aplauso a los ponentes nos vamos a ir a tomar un café muchísimas gracias